El programa Somos Salud en su barrio, adelantado por la Secretaría de Salud de Girón, pretende llegar a todos los rincones del municipio, ofreciendo servicios institucionales de la administración en materia de promoción, prevención, asistencia médica, odontológica, así como vacunación de mascotas, fumigación de viviendas y controles químicos. Desde accidentes de promoción y prevención, asistencia médica y odontológica, acciones de salud ambiental como vacunación de mascotas, esterilización de mascotas, educación en tenencia de mascotas, acciones de ETV como fumigación, control químico, levantamiento de índices aédicos, control de alcantarillas y sumideros. Las acciones que realiza la Secretaría de Materia de Salud serán replicadas en todos los barrios y veredas de la zona rural de Girón. Los residentes de los diferentes barrios avalan el programa, pues para muchos de ellos es difícil acceder a servicios médicos de calidad. Este programa no, estos programas no se habían visto en la comunidad, aquí en Girón y pues en todos los sectores. Y agradecerle bastante al doctor John Abiud y agradecerle también al doctor John Forero por la presencia que hacen en todos los sectores, brindándonos el apoyo. Hay mucha cosa buena, o sea que nos está colaborando en muchos sentidos, en mucho, mucho. Para muchos de los habitantes es la primera vez en muchos años que un alcalde se preocupa por llevar a los barrios jornadas de salud y odontología, así como vacunación, sisminización y demás ofertas institucionales. Cada 14 años y hasta hoy veo esa actividad. Claro, muchas veces a las 3 de la mañana tocaba estar uno ahí esperando para que le dieran a uno una cita, si es el caso que le daban y si no, vuélvase. Fue muy bueno, un muy bueno programa. Atrás quedaron las madrugadas y las largas esperas para poder recibir atención médica. Cada semana un barrio vereda será visitado llevando salud y bienestar a los gironeses.